Buenas Fapostoles, el día de hoy viene a la Anime Expo con la misión de buscar los más extraños cosplay y divertirme junto a los otakus que tantas alegrías nos traen. Así que acompáñenme a ver qué locuras encuentro en esta nota irreverente de su amigo Fabio Torres. ¿Por qué Pikachu? ¿Por qué este personaje tan...? Porque es bacán Pikachu. ¿Es bacán Pikachu? ¿Tú eres bacán? Sí. ¿Y cuál es la pose de Pikachu? Es como en cuatro la posición. A ver, muéstrame la pose característica de Pikachu. Es como así. ¿Y qué dice Pikachu? ¡Pikachu! A ver, a ver, camina para ver la reacción de la gente. Un Poké, buena vez. Así, ¿cómo? ¿Qué opina de este Poké? A ver, mira, ¿qué piensas de este Pikachu? O sea, igual lo capturo. Hermoso, a ver, capturalo. Igual lo capturo. ¿Cómo sería una captura? Tengo Pokébola, pero... ¿En la billetera? No, en la billetera. ¡Tiras! ¡Pokébola, ve! Cuéntame, ¿qué estás comiendo aquí? Takoyake. Cultura tradicional de taiwanesa, china. Supone que es masa con pulpo. ¿Puedo probar tu comida tradicional? Acuérdate de decir que te gusta el pico. ¿Por qué comen esto los otakus? Porque queremos ser japoneses y queremos ser como nuestra ayuda. Tienen los nutrientes necesarios para ser un otaku sano. Sí. ¿Por qué decidiste disfrazarte de Flanders sensual? Bueno, me gustó la idea, me llamó la atención. Demostrarle tu sensualidad al mundo. Lo hice en un día. A ver. Mueve el poto, mueve el poto. ¡Mmm! ¿Cuánto demoraste en hacer este elaborado disfraz? Eh, literalmente una semana. ¡Una semana! ¿Cómo demoraste una semana? Es prácticamente comprar la tela, coserla, tu medio. ¿No es como que agarraste una sábana vieja y le hiciste un par de hoyos? Pensé en eso, pero no. ¿Los otakus discriminan a los normales? Sí. ¿Cómo les dicen? Ah, o es normal. Es como, oh, te gusta, ah, no ves anime, te gusta el reggaeton entonces. Ah. O reggaeton, oye, que slight. ¿Qué le dirían a los otakus discriminadores para que dejen de discriminar a las personas normales? Dejen. Todos somos iguales en el mundo, independientes de los justos. No, porque sean normales tienen que ser discriminados. Sí. Pero en japonés, pues hablan en japonés, pues son otakus. ¡No me les pasa! ¡Kawaii, coche su pollo! Así hablan los japoneses. ¡Uy, uy, uy, uy! Te vuelven retrasados mentales. ¡Vaca, vaca, vaca! ¿Te gustaría dispararle a la gente acá? ¡Nestine infantil! ¡Buena, muño! ¿Qué tal es eso? Me encanta disparar, me encanta. Oye, ¿qué piensa tu familia que vengáis acá con armas y todo eso? Le encanta. Le encanta. O sea, si te ven con armas, te ven disparando, te ven feliz. Me dijo, es feliz. Sí, se siente lo orgulloso. Es mi gran niño. ¿Qué piensas de que este tipo venga con su arma a dispararle a la gente? No sé, me da miedo. ¿Te da miedo? Chiquillos, ¿de qué están disfrazados? ¿Nosotros somos colegiales japonesas? ¿Por qué se disfrazaron de colegiales? Porque había muchos disfraces para... Goku, no sé, un tipo rudo. ¿Por qué de colegiales? A ver, ¿qué vas a hacer te levanto la falda? Lo acabo de discurso. ¡Qué asco! Y a ver, ¿cómo se bailan estas cosas de los animes? ¿Cómo se dan ese paso? ¿Así? La gallina morfa. ¿Tu familia qué piensas cuando te ve así saliendo a la casa con así como... Es orgulloso. Ahí va mi hijo. Estoy orgullo. Ahí va mi hijo. ¿Y te podías hacer bolita como Sonic? Sí, sí. A ver. Dale, dale, dale. Sonic, please. Y bueno, famóstoles, llegó la hora de esperar este video. Aquí a mi costado están viendo la legendaria y sensual barra de saludos kawaii. Si ustedes quieren aparecer acá, recuerden compartir este video desde mi página de Facebook. También recuerden ayudarme por favor suscribiéndose al canal para que pronto seamos los 500.000 suscriptores y hacer la junta masiva que les prometí. Y nos vemos próximamente en otro video irreverente de su amigo Fabio Torres.